La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibió el distintivo de responsabilidad social universitaria otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. El reconocimiento destaca los esfuerzos de la institución por integrar las prácticas de responsabilidad social y puntualiza los esfuerzos continuos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode por integrar dichas prácticas en su quehacer académico y administrativo. Este reconocimiento de la ANFECA se otorga por el cumplimiento de estándares de calidad y ética en el desempeño educativo, así como la gestión responsable de los impactos ambientales, sociales y organizacionales. Este logro consolida a la UAD como un referente en responsabilidad social universitaria, posicionándola como una institución comprometida con la innovación educativa y el bienestar social en la región.